ha pedido de la población y con el objetivo de facilitar y garantizar a nuestros ciudadanos el acceso permanente a los diferentes programas sociales que brinda el Estado peruano. La Unidad Local de Empadronamiento del Sistema de Focalización de Hogares de la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social de la Municipalidad Provincial de Huancayo, empadronó a más de 45 hogares en la comunidad de Acopalca. La responsable de la Unidad Local de Empadronamiento del Sistema de Focalización de Hogares, Francine Armas Morales, manifestó que se trasladaron hasta la comunidad de Acopalca con cuatro empadronadores y dos verificadores, para empadronar a la población vulnerable en la comunidad de Acopalca, logrando empadronar a más de 45 personas entre adultos mayores y mujeres gestantes. El día de hoy hemos logrado empadronar más de 45 hogares acá en la comunidad de Acopalca, los cuales estamos priorizando los adultos mayores, personas en gestación, para que ellos puedan acceder a algún programa social que da el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social. Esto se ha verificado casa por casa, el empadronador ha hecho un buen trabajo para que así cuando ellos accedan a algún programa, el promotor venga y los encuentre acá y así de conformidad y de entren a ser beneficiarios de estos programas. En cuanto a la clasificación socioeconómica, se divide en tres, el no pobre, el pobre y el pobre extremo. De acuerdo a esto, se da también los programas. El pobre clasifica para el programa Contigo, Juntos, Pronavec y entre otros. Y solo el pobre extremo es un requisito indispensable para Pensión 65. En ese contexto, señaló que en lo que va del año hasta la fecha lograron empadronar a 721 hogares para que puedan acceder a diversos programas sociales que ofrece el Estado. Finalmente, señaló que seguirán empadronando en otras comunidades, ya que las personas no puedan acercarse hasta la municipalidad por la distancia y los recursos económicos y próximamente estarán visitando otras comunidades. Va a seguir con este empadronamiento así en distintas comunidades, ya que la población hay veces no es accesible llegar hasta la misma municipalidad y presentar sus solicitudes o toda la población que venga, ¿no? ¿Por qué? Porque hay veces son personas vulnerables que no pueden gastar pasaje o se encuentran en discapacidad, tampoco pueden ir y apersonarse ellos mismos. Por eso se está viendo la mejor manera de ir todo el equipo técnico a estas comunidades. Y tal vez el siguiente mes vamos a estar haciendo otro empadronamiento en la comunidad de Chamicería. El empadronamiento de la Gerencia de Desarrollo Inclusión Social de la Municipalidad Provincial de Huancayo, el día de hoy nos hemos apersonado acá a la comunidad de Acopalca para la realización del empadronamiento. Hemos venido con cuatro empadronadores y dos verificadores del sistema SIGOV, ¿no? Para así dar mayor validez a este empadronamiento y se realice una clasificación socioeconómica de la manera más adecuada. A las cuevas de Guagamo, a las cuevas de Guagamo. A las cuevas de Guagamo. A las cuevas de Guagamo.